Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de las novelas que han ido llegando a mis estanterías durante los meses de marzo y abril. De meses que acaban de pasar y que no recuerdo. Que son unos cuantos, pero no me preguntéis cuándo han llegado cada uno, que no lo sé. No lo sé. Ha pasado. La primera novela que os voy a enseñar nos la vamos a quitar un poco de encima porque a vosotros os va a dar un poco de dolor de vista y a mí dolor del alma cuando lo tenga que editar. ¿Por qué? Porque está forrado y va a brillar. Esta novela la compramos, nos ha costado la vida encontrarla, pero una vez que lo conseguimos, pues nos quisimos hacer con ella. Oh bien, no dolor de ojos. Se trata de Oro y Ceniza, la cuarta novela de Pierce Brown donde dentro del esquema que utilizaba para la trilogía de Amanecer Rojo nos trae una nueva historia más avanzado en el tiempo después de los acontecimientos de esta primera trilogía. Todavía no he leído la novela, evidentemente, porque tengo una rista de libros interminables por leer. Sin embargo, mi marido sí lo ha hecho y ha estado haciéndome spoiler de todo lo ha habido y por haber. Se conoce que las páginas estas que están muy bien así de pintadas y tal destiñe. Destiñe porque tiene zonas donde el amarillo se está moviendo de su sitio. La novela es una edición de RBA que no os voy a poder enseñar completamente porque lo tengo forrado y no hay quien despegue las solapas. O sea, esto ya no pasa. Esto de tener la solapa y que te den la cara ya no pasa. Es una edición de tapa blanda con su solapa. Ahí la tenéis. En esta el autor ya ha cambiado de foto. Es mono y lo sabe. Entonces pues exhibe más. La edición tiene de interesante, que tiene las páginas tintadas de amarillo. Tiene 720 páginas aproximadamente. Y la verdad es que no sé exactamente qué gracia puede hacerlo de tener las páginas tintadas. Pero yo me lo estaba planteando como experimento para destrozar algún libro. Cosa que no descarto. En definitiva, la verdad es que no tengo puestas muchas expectativas en cuanto a esta novela. Sí quiero leerla. Por la recomendación que me he llevado por parte de mi marido, que es un lector ávido de este autor, que ha leído Amanecer Rojo e Hijo Dorado. Lo ha leído 20 veces. Y Mañana Azul también lo ha leído varias veces. Y le encanta. Sin embargo, esta no la ha terminado de emocionar especialmente. Y creo que con ese hándicap yo ya le dejo en un segundo plano. Sobre todo porque esta novela forma parte de una segunda trilogía, de un spin-off dentro del mismo esquema vital que había planteado Pierce Brown para la primera trilogía. Y no sé si llega a España esa segunda trilogía completa. No hay nada anunciado de la segunda parte. Y claro, con esa perspectiva pues tampoco me anima especialmente. Así que, pues aquí lo tenemos. Otra novela que me ha llegado durante estos meses ha sido Evermoth, la segunda parte de Everless, la segunda entrega de la historia de Sarah Holland. Ya lo he leído. Estoy bastante a gusto con la lectura. Y es una novela pues que ha conseguido darle cierta consecuencia a lo que había planteado en la primera parte. Esta es una edición, pues como os imaginaréis, a la par que la primera entrega de Tapa Blanda con Solapa tiene 340 páginas y la portada pues se corresponde muy bien con la de la primera parte. Otra novela que me ha llegado, y aunque esta sí os la he mencionado en el último Grab Up, así de forma muy colateral, porque no iba a hacer book haul para el mes de marzo, y fue La Compañía Negra, la primera entrega, la primera crónica de Glenn Cook. Es una edición que publica Montana en Tapa Blanda con Solapa. Tiene unas 350 páginas en las que vamos a encontrar la primera parte de esta fantástica saga. La segunda entrega, como ya sabéis, llega durante este mes de mayo, y os animo a descubrirlo. La verdad es que las portadas que han planeado para esta reedición son muy bonitas. La verdad es que es una de las cosas que más me llamó la atención cuando descubrir las novelas, y por supuesto vuestras recomendaciones me han ayudado a decidirme a leerla. Todavía no lo he hecho y lo haré muy pronto porque tengo muchas ganas de ponerme con esta historia. Esta novela la tenéis reseña en el blog, así que creo que pocos detalles puedo desvelar acerca de ello. También os lo he enseñado brevemente en el anterior Grab Up. Se trata de la primera novela de Raquel Brun, o Raquel Bukish, y perdonad por los destellos, porque bueno, estas cosas brillan. La novela es una publicación de la editoria Lidra, en una edición de tapa holanda, con solapa que pilla bastante, tiene unas 540 páginas aproximadamente, además de el relato corto, recuela. La novela está muy bien, la publicación está genial, y la editoria se lo ha currado muchísimo con la puesta en marcha de esta novela. Y esta novela me encanta, porque esta novela me la encontré encajada, literal, en el buzón. Claro, cuando ves eso, dices, bueno, pues muchas gracias al cartero por no hacerme ir hasta la oficina de correos, y vamos a ver qué hay dentro. Bien, pues este es El lago negro de tus ojos, de Guillén López, una novela que me sorprendió muchísimo, porque no la esperaba para nada, y me la envía el sello Runas, de Alianza Editorial, y fue una lectura muy entretenida, muy gráfica, y me gustó muchísimo la sutileza en el lenguaje que utiliza el autor, y sobre todo lo bien escrita que está. Está muy pensada para ser escueta, pragmática, y que el lector trabaje un poco a la par con ella. Ese grafismo, ese formato tan gráfico de la novela, creo que es una de las cosas más interesantes de esta lectura. Me sorprendió muchísimo, no solamente por encontrarme la encajada en el buzón, sino también por el contenido de la novela, y la he disfrutado mucho. Es una publicación en tapa dura sin sobrecubierta, tiene 130 páginas, y ya os digo que consiguió engancharme desde el principio hasta el final, y el autor ha conseguido mantener muy clara y muy en línea la esencia de la novela, y a la vez darle al lector todos los detalles adyacentes necesarios como para que la novela tuviera mucho más dinamismo, mucha más profundidad de lo que puede parecer al principio, además de ser, pues eso, muy escueta. Otra novela que me llegó durante estos meses fue Infinitas de Aisea Zubieta, la historia que publica Roca Editorial. Yo os había comentado esta historia en un vídeo de novedades que nos habla de un mundo en el que la humanidad ha conseguido no envejecer, pero a partir de los 200 años el ser humano entra en crisis, se colapsa, y envejece de repente lo que no ha envejecido en 200 años. En esta protagonista tenía planteado luchar contra ese proceso de decadencia mediante investigaciones genéticas hasta que todo se tuerce un poco. Y en eso sí estamos porque ya acabo de empezar a leer esta novela. Como ya os había comentado, me llamó muchísimo la atención la portada de esta novela, me gustó muchísimo la ilustración de portada, creo que es una de las facetas más llamativas del libro, y luego además la edición me ha parecido muy limpia, no sé, me ha gustado mucho. Esa es una edición de Tapa Hablando a Consolapa. Aquí tenemos a la autora que ha sido tan maja de explicarme cómo se pronuncia su nombre correctamente, aunque yo seguramente no lo haga. Es una novela de 450 páginas aproximadamente en la que vamos a encontrar esta historia. Datos interesantes a estas alturas de la lectura que la acabo de empezar a leer hace en nada. De momento puedo decir que la autora sí que consigue tener este tono cotidiano y a la vez relativamente sencillo y accesible, intentando romper con la mayor parte de los clichés que vemos siempre en novela juvenil. Y eso de momento me está gustando. Se trata de una novela que veremos próximamente en librerías de la mano del sello de destino. Es la segunda entrega de la trilogía del asesino del cuarto mono que con esta novela la quinta víctima llega a su Ecuador. No he leído el cuarto mono. Esta novela me ha llegado debido a que probablemente vaya a echarle un vistazo a interactuar de forma telemática con el autor y a descubrir un poco más su historia. Contadme si os llama la atención si os apetece. Sí que es cierto que he visto bastante el cuarto mono que ha despertado muchas expectativas además también de la edición de Drácula el origen que es una historia a modo de pericuela de Drácula de Bram Stoker. Es una novela como os imaginaréis de tapa blanda con solapa y faja y aquí tenemos al autor tan bien peinado como está. Es una historia de 550 páginas en las que vamos a encontrar pues eso un nuevo episodio de la persecución del asesino del cuarto mono y esta novela que también me costó la vida que llegara en condiciones a casa. Se trata de la tercera entrega de la trilogía de John Scofram del Imperio de las Tormentas. En este caso el juramento del guerrero da cierre a esta historia. Tengo pendiente de leerlo todavía estoy deseando hacerlo y gracias a que mi marido también ha intentado leerlo pues tengo ya algunas referencias al respecto y no son especialmente aragüeñas sobre todo teniendo en cuenta su talante con respecto a este tipo de novelas. Tengo muy buenas expectativas para este fin de trilogía sin embargo como os digo pues no sé es una edición como todas las de Minotauro en tapa blanda con su solapa tiene 415 páginas y es el final como os digo de la trilogía. Otra novela que por fin llegó a casa durante estos meses fue Circe de Madeline Miner es la segunda novela de la autora en este caso una novela que me habéis recomendado bastante y me habéis animado a leerla así que pues aquí la tenemos de cuerpo presente y está esperando a que la lea. Es una edición como muchos sabréis de tapa dura con sobrecubierta y en el interior tenemos cosas un poco raras. Tenemos un mapa y si no estoy equivocada no tiene especiales ilustraciones en el interior lo que sí tenemos es un listado de personajes al final de la novela y nada estoy deseando leer la historia y hablaros de ella próximamente. La verdad es que estos dos libros me ha costado la vida que llegaran a casa y me tienen muy muy crispada y luego además ahora el hecho de que brille tanto la portada tampoco me emociona especialmente. En fin sí que estoy deseándole leer la novela a pesar de todos los contratiempos que hayan podido acaecer en su llegada a mi hogar pero bueno la edición la verdad es que está bastante conseguida y el tema de los ejemplares y su buen o no estado de salud ya es otro tema. Mi estado anímico depende de cosas muy rando. El último libro que tengo aquí pendiente de enseñaros es La esfera luminosa de Shishin Liu que viene con faja y todo que se la vamos a quitar vamos a descubrir la portada. Pues la nueva novela de Shishin Liu que no es nueva en absoluto es una de las primeras novelas que publicó el autor pues llega a España de la mano como siempre de Siyonova y tengo muchas ganas de leer una novela tenía planteado leerla mucho antes sin embargo he bajado muy drásticamente mi ritmo de lectura últimamente así que lo estoy notando bastante bueno pues este libro me está esperando desde hace unos cuantos días en la estantería para que le eche mano como os imaginaréis estaba hablando con solapa aparte del tema de la solapa también lo tenemos en el lomo que no tiene a ver no es que no tenga nada que ver pero tiene menos que ver que el lomo de la trilogía del problema de los tres cuerpos es una novela de 460 páginas y nada ya os contaré que más hay aquí dentro y hasta aquí el book haul de estos meses la verdad es que estoy muy desanimada con ellos sobre todo por el tema de el juramento de Guerrero y Circe son dos novelas con los que tenía muchísima ilusión y me han crispado muchísimo los nervios por la situación que se crea alrededor de ellos en definitiva espero que os haya gustado el vídeo que alguna de estas novelas os hayan llamado la atención y si es así os animo a suscribiros para que sigamos descubriéndola juntos por supuesto os animo a darle a me gusta si el vídeo os ha parecido interesante y también a compartirlo como siempre os agradezco que sigáis por ahí y nos vemos en un próximo vídeo